Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo edito de Roblox para el canal chicos El día de hoy nos encontramos en un video más de Toilet Tower Defense Y estoy bastante pero bastante emocionado porque vamos a utilizar esta nueva unidad de por aquí Conocida como el Titan Clockman, ok? Vean, han pasado unas horas desde que subí el otro video Y ya se han vendido 66 mil de estos chicos, ok? O sea, eso es una brutalidad, si multiplicamos esto por 700 Robux Son como casi 50 millones de Robux vendidos Y dije, vaya, es una absoluta locura Así que vamos a ver que tal está Ya lo tengo equipado, de hecho pueden ver por aquí Aquí lo tenemos Y la unidad está algo cara No me refiero a lo que cuesta en Robux Me refiero a lo que cuesta más que nada ponerla Pueden ver que es de 2000 Entonces me he colocado este equipo Tenemos aquí el Titan Clockman Tenemos también el DJ Santa Tenemos, perdón, tenemos el Santa de Dinero También tenemos el DJ Frost Speakerman También tenemos por aquí a este chico El Green Laser Cameraman Y tenemos el Camera Repair Drone, ok? Es el equipo que vamos a llevar Así que vamos a ver que tal se nos da esto Y quiero probar esto en Toilet City Antes de eso, quiero ver algo aquí en la oficina postal Y oh, por Dios, vean eso Me han regalado cosas, ok? Un saludo a Octavio, muchas gracias A Marrano, a Cat Pedro A Soy el Grasoso A Steven A Santiago A Johan A Monito Vegetta A este chico de aquí A Banano A Rosel A Jeshua A Jeric A Dogis A Pandita A XX A Mexicano A Alexander A Omar A RK A Luis Fercho A Tanjiro A Griponzo A Ale A Guti A Luchi Y a Kirit, ok? Así que, bueno, muchas gracias, de verdad Ok chicos, y ya los acepté Pero de verdad, muchas gracias Y de verdad bien, tomó algo de tiempo Le di a aceptarlos Y sí, es que creo que esto tiene un límite O sea, creo que son 100 el límite Entonces, muchas gracias por los regalos Y vamos que ahora sí podemos ir al mapa Vamos a probarlo en un mapa distinto Así que vámonos a Toilet City Vamos a darle en Comenzar Y vean Aquí está el Titan Clock Ok, de verdad me dan muchas ganas de probarlo Vamos a ponerle modo Pesadilla Vamos a ponerle a Full Auto Skip Y vamos a tomar estos de por aquí Genial Vamos que Mira, voy a colocar este aquí Vamos a colocar este en esta parte Nada más que me dé un poquito de dinero Y lo único que tiene de malo esta unidad O al menos un poquito de malo Es que es una unidad bastante cara Y eso puede ser algo complicado Entonces, es el único detalle Que le veo si acaso a esta unidad A ver, no quiero que se pasen tantos Genial, colocamos a este de por aquí Para que no se nos pasen Y ahorita que tenga un poquito más de dinero Yo creo que ya lo vamos a conseguir Vamos a colocar Otra por Yo creo que por aquí sería bien Genial, vamos a colocarla ahí Lo colocamos Y esto se va a hacer Y encargar De que consigamos al menos Un poco de dinero por ahora Genial Vamos a ver Tenemos un poco más de dinerito Voy a colocar este chico Por aquí Yo creo que estaría perfecto Vamos a ver Mira, ahí lo dejamos Aquí lo dejo colocado Y pueden ver que poco a poco Va a irlos atacando a estos Y con este Si llega alguno a venir Un poco más lejos Se va a encargar de deshacerlo Genial Vamos a ver Tengo un poco de dinerito Mejoramos este Y ahorita que tenga Como les digo Un poco más de dinero Vamos Que genial Vean Ese no me lo puede stunear Eso es lo mejor de todo No me lo ha podido stunear Eso es buenísimo Y vamos que ahorita Le voy a poder subir Un poco de nivel a este Porque el Titan Clockman Lo único que tiene Es que si es una unidad Bastante cara O sea Es muy caro Y es el único dilema Que tenemos Con esta unidad Es lo único que podría decir Que es un poco problemático Y cuánto cuesta la mejora Ok, todavía no me alcanza Para mejorar a este chico De momento Creo que vamos Bastante bien Pueden darse cuenta Y yo creo que este Los puede derrotar Sin ningún tipo De problema Y vean Algunos ya se empiezan A llegar por acá Le ponemos una mejora A este Yo creo que ahorita En cuanto pueda Vamos a colocarle Una mejora a este Aunque siento que El Green Laser Como que no los está Retardando tanto Y aquí Es donde vamos a poner A nuestro Titan Clockman Ok, bueno Ok, parece un buzo ¿No? Si esto parece una especie De buzo Me encanta Parece como el buzo Legendario que estaba En Bope Esponja Se ve demasiado padre Genial Vamos a ver Una mejora más Es que es una unidad cara Se ve Que por lo que cuesta Va a ser de mucho Pero mucho dinero Entonces eso va a ser Un poco complicado Derrotamos al Close Sin ningún tipo de problema Y ya necesito Una mejora Para mi Frost DJ Speaker Run Vamos a ver Ahí está Tenemos un poco de dinero Vamos Que le subimos el nivel Perfecto Le hemos subido el nivel Pueden ver que ahora Puede hacer un poquito Más de daño Y eso es bastante bueno Genial Tenemos el Spider Toilet Por aquí Ahí está Vean eso chicos No puede ser Esto está increíble Tenemos el Spider Toilet El Mutant Toilet Y Ay no Se le está complicando Bien Necesitaba un poco más De poder en mi unidad Si no Era imposible Que lo pudiese lograr Ok Vamos 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 No Si se me ha pasado Ok Necesito subirle un poco más El nivel Necesito subirle un poco más El nivel Lamentablemente Este va a ser el único Que se nos va a pasar Y no me queda de otra Ok Necesito tener un poco más De fuerza en esta unidad Y vamos a ver Tengo 1700 No me alcanza todavía Pero Vean Ahí se empiezan a calcinar Perfecto Vamos muy bien chicos Bien Recuerden que estamos En modo pesadilla Vamos muy bien Ese nos bajó Prácticamente la mitad De la vida Así que esto lo hace Un poco difícil Y voy a colocar Algunas mejoras Por aquí a este Por ejemplo Y unas cuantas más A este de por aquí Bien Con esto que tenemos Yo creo que ya vamos Bastante bien Y ya vamos a sacar Nuestra unidad De El Titan Clockman Aquí lo vamos a colocar Bien Vamos a colocarlo Y toma A ver De inicio No puede ser De inicio Tiene un golpe de 5000 Bueno Ok Ronda maldita Nos ha tocado Evil Wave La ronda maldita Eso es muy bueno Genial Vamos Ok No puede ser Ya pasamos La ronda maldita Ok Bueno Que buena suerte Que buena suerte Nos tocó Y tenemos la habilidad De detener el tiempo Ok Eso estaba increíble Vean Esa es la habilidad Oculta que tiene Esta unidad Que podemos detener El tiempo Eso está demasiado Increíble Y vamos a ponerle Otra mejora más Ahí está Y vean Que empezamos a lanzar Esta especie De rayos Y cosas extrañas Y vamos Que el Airplane Toilet Sin ningún tipo De problema Lo hacemos Bien genial Vamos a ver Baking Toilet Ahí está llegando Y vamos Oye la unidad De verdad está increíble De verdad que está Demasiado increíble Genial Necesito un poco de dinero Para las mejoras Vamos a poner A estos un poco de mejoras Voy a subirle A este un poquito más Y con el dinerito Que tengo Otra más Esta Perfecto Vean Esto es muy bueno Pueden ver que todas Ya tienen Para esa mejora Y ahorita le vamos a colocar Otra Al Titan Clockman Ok No puede ser Nivel 2 Y tiene ya daño De 7500 Lo que es una absoluta Locura Y vean No puede pasar nadie No inventes De verdad Esta unidad está demasiado épica No está de verdad Muy épica Vamos a Full auto skip Y vean Que buena está la unidad De verdad Esa combinada con este Está súper bien Está de verdad Muy increíble Genial Vamos a subirle Otra vez el nivel Mira Necesito dinero Eso lo necesito De verdad mucho Chicos Vamos a ponerle una mejora Esta Otra esta Y otra esta De por aquí Porque siento que ahorita De momento El Titan Clockman Con solamente nivel 2 Va bastante bien Creo yo que le está yendo Muy pero muy bien Pueden darse cuenta Ustedes Y esto es de verdad Muy bueno Genial Uy vean Ha llegado el gato Pero en segundos Lo hemos terminado Genial De verdad Va bastante bien Me encanta Como va esta nueva unidad Genial Ya tengo Los 3 santas Prácticamente A uno Casi del máximo Así que ahorita Si le vamos a subir El nivel Eso va a ser muy bueno Y veo que de momento No me la han stuneado No se si se puede Stunear esta unidad O no Pero Vamos a subirle otra vez El nivel Bien Genial Pueden ver Ahora Tenemos daño De 12500 Lo que es una locura Rango de 45 Y cooldown de 1 Genial Vamos a hacerlos Un poco más lentos Ahí está Le vamos a subir Un poco Para hacerlos Un poco más lentos Y genial Con esto Creo que mira El green laser Con el Titan Clockman Va excelentemente bien Pueden darse cuenta De ustedes De verdad Va bastante bien Y eso me agrada Un montón Y eso que no Lo tenemos totalmente Mejorado Bien Vamos a ponerle Otra mejora más Ahora tiene 17500 Y rango De 50 Ok De verdad Es muy poderoso Tiene un rango De verdad Bastante Increíble Tiene muchísimo De daño Y eso de verdad Que es bastante bueno Genial No puede ser Vean El Titan Clockman Va bastante bien Ok Vamos a ponerle Otra mejora más Y pueden ver Que ahora tiene daño De 15000 Se le bajó Pero El cooldown Prácticamente Se ha duplicado Aparte con la siguiente Mejora Va a tener un rango Todavía Más brutal Y vean Prácticamente Es de que tiene 15000 De golpe Y esto Combinado con el Pro's DJ Speakerman Está bastante bien Porque se encarga De agarrar Bien Vamos a probar Más Genial Vean Aquí viene El Baklava Spider Toilet Este es un Toilet nuevo Pueden darse cuenta Y les cuesta trabajo Ok Aquí es lo único Que sufrimos Porque estas unidades Son algo difíciles Y de hecho No se puede Stonear ¿Ya se dieron cuenta? Es una unidad Anti-stoneo Totalmente Genial Oye De verdad Eso está demasiado Brutal Este es uno nuevo También tenemos El TV Dual Cloud Toilet Que pueden darse cuenta De por ahí Que es nuevo Y no inventes Oye Me encanta la unidad No sé hasta cuánto Se puede mejorar Ya vamos en el nivel 5 La siguiente mejora Está muy cara De hecho Si está bastante cara Necesito un poco De mejoras por aquí Y genial Ya tenemos Todos los santos mejorados Es muy necesario Tener todos los santos mejorados Porque esta unidad Es muy pero muy cara Es el único inconveniente Que le puedo ver A esta unidad Que es una unidad Bastante cara Pero pueden ver Que cada golpe Da de 15 mil Entonces Es una unidad lenta O sea Cabe destacar Que esta unidad Es lenta El único problema Que tiene es eso Es que es algo lenta Pero El daño Que hace Es lo que justifica Que sea lento Pero si Le ponemos Un Green Laser Camera Man Pues ya deja de ser Inservible Y se vuelve Bastante buena Y vamos a colocar Este más que nada Para este de aquí Voy a colocárselo ahí Ahí lo dejamos puesto Para cualquier cosa Que lo pueda Desestunear Vamos a colocarle Ahí unas cuantas mejoras Listo Mira Con eso Va a encargarse De que no esté Estuneada esta unidad Genial Ahorita que pueda Vamos a ponerle Otra mejora La mejora De nivel 6 Que le va a dar 10 mil más Y más rango todavía Por si fuera poco Le va a dar más rango Lo único malo De la habilidad Es de que es Cada 300 segundos O sea Cada 5 minutos Lo que es mucho Y no es como algo Que se puede usar Más seguido Vamos a ponerle Otra mejora Y pueden ver Que en su nivel máximo Este chico Tiene un daño De 25 mil Y un rango De 60 No sé si coloco Otro Baje el tiempo O la habilidad Solamente Es por O sea Que da igual Cuantas tienes Y solamente Es cada cierto tiempo No sé cómo funciona Pero de verdad Está muy Pero muy increíble La unidad Díganme ustedes Su opinión de esta unidad Yo creo que de verdad Está brutal Me ha encantado La verdad O sea Está increíble Aparte el diseño Creo que está Demasiado Pero demasiado Increíble Y vean De verdad Está muy poderosa Vean Prácticamente Nada más Tengo estas 3 unidades Y ya voy hasta La oleada 31 En modo pesadilla Con full auto Esquipo O sea Ustedes pueden ver Aquí arriba El tiempo Solamente Llevamos 10 minutos De partida Y con eso Es más que suficiente Para hacer Todo este avance Vamos muy bien Chicos Vamos bastante bien Así que Rocket Toilet Acabamos con él Y tengo 30 mil Podríamos colocar Incluso otro Si de hecho Podríamos colocar Otro más Vamos a colocar Uno aquí Yo creo que aquí Sería un gran sitio Para colocarlo Porque el rango Que tiene Es muy brutal Vamos a colocarlo ahí Vamos a ponerle Algunas cuantas mejoras Y ya solamente Me falta La última mejora De verdad Está increíble Me encanta El diseño Que tiene esta unidad De verdad Está sumamente Increíble Creo que es de lo que más Me ha gustado Me ha gustado Y pueden ver Que aquí Lo tenemos colocado Y prácticamente El que se llega a pasar Le va a causar trabajo Y pueden ver Que no porque tenga Dos de esas unidades Baja el tiempo O sea Eso no Influye absolutamente En nada Y vamos a ponerle aquí Otra mejora más Ya lo tenemos Otro A todo De mejoras Y vean esto Chicos No inventes Lo tenemos mejorado Al máximo Esto es increíble Veanlo Me encanta Aparte como ataca Está de verdad Muy increíble Su ataque Me encanta eso No lo he probado En el nuevo mapa Pero quería venir A uno que ya conociera Para probar Su potencial máximo Y de verdad Está muy brutal Chicos No puedo estar creyéndolo De verdad Está demasiado épico Bien Vamos a colocar Otro más Vamos a dejarlo ahí Le vamos a colocar Algunas mejoras Solamente que me dé Un poquito más de dinero Y vamos Oye Es que vamos súper bien Solamente Estamos utilizando A estos chicos De por aquí Y de verdad Que nos va muy bien Genial Vamos a colocarle Otra mejora Y me queda poco Para colocarle Pueden ver que el tiempo De reducción Del tiempo No baja Conforme sea Eso Espera ¿Quién me lo ha stuneado? ¿Cómo es que me lo stunearon? No lo sé chicos A veces se protege No sé por qué Este no me lo han podido stunear Yo creo que es porque Tiene este antes Si eso no permite Que lo stuneen Ya entiendo Ajá Si, si, si Eso ya tiene mucho sentido Bien Entonces vamos a subirle A este Si es stuneable Pero les digo Si colocan a otro Algo cerca No les va a poder pasar Absolutamente nada Vamos a colocar Esta de por aquí Yo creo que con eso Ya estamos como un poco Anti-stuneos Y bien Vean Vieron esa unidad Es nueva Era el guardia de seguridad De los Skibity Toilets Y esta es nueva Genial Aparte ya tenemos otra vez Disponible La habilidad De detener el tiempo Y vean eso chicos No puede ser De verdad Está muy brutal Está de verdad Demasiado Brutal Vean eso No inventes Estoy de verdad Muy impresionado Está muy Pero muy épico Y si De repente Si bien lo stunean Ese es el único problema A veces te lo pueden stunear Es el único inconveniente Que tiene Y yo creo que si le ponemos A ver Este chico de por aquí Vamos a ponerle Una mejora más Y con esto Prácticamente Ya no le van a poder Hacer daño Ok Si avanzan mucho Vamos a utilizar La habilidad De detener El tiempo Y voy a colocar Otro De los relojes Justo aquí Vamos a ver Mira donde me dejará Aquí me deja Bien vamos a ver Ahí está Me ha dejado colocarlo aquí Le subimos Nivel al máximo Al menos todo lo que me ha dejado Y empiezan a avanzar Todavía más Vean Están avanzando Ya un poco más Pueden darse cuenta de ello Y Vamos a ver Mira si veo que se acercan Mucho para esta zona Voy a utilizar mi habilidad Para detener el tiempo Pero Veo que van bastante bien O sea Si se están acercando un poco He de aceptarlo O sea Si lo confieso Que si se están acercando Pero No siento que se estén acercando Tanto Ok Vamos a ver Si llegan un poco más lejos A ver Dame algo de dinero Ahí está Tenemos dinero Otro a nivel máximo Pueden darse cuenta Y vean Genial chicos No puede ser Es que cada uno Su puño lo tienen De 25 mil Eso es lo increíble Ok Creo que ahora si voy a Tener el tiempo Paramos el tiempo Porque si no me van a Stunear todo Prácticamente Y vamos Ok Podemos derrotarlo Sin problemas Yo creo que si Yo creo que si podemos Derrotarlo sin ningún problema Genial Ahí está Los hemos detenido Absolutamente Genial Ahora Mira En esta oleada Se empieza a poner Un poco más difícil He de aceptarlo He de aceptarlo Que en esta oleada Se pone un poco más difícil Y Vamos a poner Otro por aquí Y Bien Ok Vamos Oye Está de verdad Muy buena la unidad Me encanta Está de verdad Muy buena Pero el inconveniente Es que es bastante Cara O sea Creo que hacen Obtienen Miren Para resultados Creo que hay mejores resultados Con unidades de monedas Porque si Acerto que está muy caro O sea Creo que si El precio se está Demasiado caro Creo que Si le hubieran puesto 500 robux Hubiera estado Bastante bien Pero Bueno O sea Básicamente Telantri Quiso ponerle Este precio Y No podemos hacer Nada en contra ¿Verdad? Más que comprarla O no comprarla Pero La verdad Me gusta mucho El daño que tiene El único problema Siento Es que es un poco lenta Si bajara hasta Un punto Dos O punto Veinticinco Si algo Que no sea Punto cinco Porque si es algo lenta La unidad He de aceptarlo Es el único inconveniente O sea Va bastante Bien Si le colocamos Por ejemplo Los green laser Eso lo ayuda Muchísimo Esta unidad Colocar un green laser Es de mucha Pero mucha Ayuda Porque si no Le cuesta mucho trabajo Ese es Como el único inconveniente Que puedo encontrarle Por ahora A esta unidad Bien Vamos a ver Este chico A ver Tú ¿Cuál es tu rango? Ok Ya no puedo colocar Otro ahí ¿Verdad? No Ya no va a caber Vamos a ver Lo más cerca que puedo Es Tal vez aquí Vamos a ver Si aquí me deja No No me deja Ahí a ver Ah mira Aquí 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 Genial Aquí me ha dejado Bien Colocamos otro ahí Vamos a ponerle daño al máximo Genial Ahí está Tenemos un poco más de daño Y se están acercando otra vez Lo malo es que ya no tenga la habilidad Para poder detener el tiempo A ver Déjenme quito tantito Pero miren He llegado con full auto skip Hasta la ronda 48 Y de verdad No me costó trabajo O sea Fue muy fácil Pero He de aceptar Que tal vez Si no se lo puede pasar Como al 100% Y ese es el único Inconveniente Que tiene Y vean Ahora me falta otra vez La habilidad O que saben Que esta habilidad Fuera Cada 100 segundos Siento que cada 300 Es demasiado Tiempo de espera Porque las partidas Si las hacemos Con full auto skip No duran tanto Entonces yo creo que Si el juego detecta Que vas a full auto skip Los segundos de aquí Deberían de pasar más rápido Y eso sería muy bueno Genial Vamos bastante bien Oleada 48 Pueden ver O sea Estamos haciéndonos Poco tiempo realmente Pero si O sea Esta unidad No es tan pro Porque no pudo pasarse Esto con full auto skip O sea Ese es el único inconveniente Las mejoras Están excesivamente caras Y no somos capaces De hacerse las de inmediato Porque son muy caras Y ese es el único inconveniente Que le encuentro Que si O sea Lo padre es De que no tienes Que gastar tantas monedas Solamente usas Robux Pero hay gente Que no tiene Robux Pero también Jugar tanto tiempo Por partidas Y conseguir otras unidades Y eso Es lo que lo hace Algo difícil Pero si Está algo compensados Tiene algo de sentido Genial Vamos a ver Si tuviera la habilidad Podría hacerlo de inmediato Y eso Miren Oh genial Esta es nueva unidad Security Ward Toilet Ok Esta si es una nueva unidad Y vamos a ver Mira aquí solamente Le están pegando dos Con su ultra rango Que tienen Pero en cuanto se acerquen De hecho pueden ver Que tienen tres rangos Tiene este Este Y luego tiene el tercero O sea El último Genial Vamos a soltar La siguiente oleada Y ok Han venido a querer Estunear Han venido a querer Estunearnos Y no los vamos a dejar Obviamente Y vamos chicos No inventes De verdad Está muy brutal Estoy de verdad Muy impresionado Está demasiado Épico todo esto Y vamos Que ahí viene Boss Toilet 3.0 Podemos derrotarlo Flame Stagger Toilet Vamos Infected Titan Speakerman Genial No puede ser Vean O sea Aquí los tenemos Totalmente acurralados Por si fuera poco Ah ya estoy en Mira ya me puede dar El dinero Así que vamos a hacer algo Voy a darle A saltar Si 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 Vamos a saltar La oleada Solamente A ver vamos a darle aquí Vamos a saltar Vendemos este Vendemos este Vendemos este Santa de por aquí Tengo ya Cuarenta y tantos mil De dinero Colocamos otra mejora A este de por aquí Y voy a colocar Otro Yo creo que Aquí Bien Lo vamos a dejar en esta parte Mejoramos Y oleada 50 chicos Bien Oleada 50 Esto está demasiado épico Vamos a vender este de aquí Y no me alcanza el dinero No No me alcanza para la última chicos No puede ser Ok Me he pasado modo pesadilla Usando Mucho auto skip Y prácticamente Me lo he pasado en 18 minutos Con 50 segundos Y creo que está bastante bien Así que chicos Díganme ustedes Que tal les ha parecido Genial Me dieron bastante dinero De hecho vean Me dieron 2800 Y me encantó La verdad el diseño que tiene Está súper épico Creo que Por bonito Es mi número uno O sea Creo que es mi favorito Por el diseño de la unidad Bueno También me encanta El nuevo Created Titan Camera Man Este me encanta Y el Titan Cinema Man O sea Esos son Mis favoritos Por diseño No digo que sean Mis unidades favoritas Pero si La verdad Me ha sorprendido Está increíble El diseño que tiene Tal vez por eso The Lantric Se lo puso más caro Porque se esforzó Tal vez en el diseño Y por eso decidió Colocarle ese precio Pero La verdad que me ha encantado Este chico de aquí Quiero utilizarlo pronto Para ver que tal va Así que espero les haya gustado Díganle su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto Y la verdad que está Bastante épico Todo esto Pero si Yo si le pusiera una calificación Yo le pondré Un 8.5 No le pongo el 10 Porque es algo lenta Y le bajo .5 puntos Porque Si cuesta bastante Robux Y tal vez no hay mucha gente Que pueda comprarla Aunque me sorprende La cantidad de gente Que lo compró O sea Pueden ver que Aquí Que hay Cuántas personas Vamos a ver Ya lo compararon 67.500 Es demasiado Pero bueno chicos Espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós No olvideníamos Yo